Mi nombre es Millo, me gusta la comida y duermo mucho, me gusta dormir mucho, no me gustan los ratones, porque jamás me enseñaron a cazar uno. Me meo en la casa de la señora Nancy y me meo todo lo que encuentre en el camino, así que ya sabe, mi diodo me invitan porque me meo todo, todo meo.